¡Stronguistas! Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Yo voy feliz al estadio gritando siempre tigre campeón Yo voy feliz al estadio gritando fuerte tigre campeón Negro y amarillo, te llevo en el alma Y yo soy Waldinegro, cacay, orgullo del pueblo Garra del Stronger, envidia del frente Yo soy Waldinegro, cacay, yo gano en la cancha Dile, dire, 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 Gracias por ver el video. Negro y amarillo, te llevo en el alma, y yo soy gualdinegro, cajai, orgullo del pueblo. Garra del estrogue, envidia del frente, y yo soy gualdinegro, cajai, yo gano en la cancha. Diré campeón, diré campeón, diré campeón. Diré campeón, diré campeón, diré campeón. Diré campeón, diré campeón, diré campeón. ¡A la ta ca ya huay canalla! ¡Hura, hurra! ¡Huaay, canalla, canalla, canalla! ¡Hura, hurra! ¡Ya está el campeón, carajo! ¡En ti de carajo!